¡Buuuu! ¡Mi beso, mi beso! ¡Aca, aca! ¡Mira, mira, mira! No, 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 no. ¡Ay, que bonito mi chiquita! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Oye! ¡Oye! Este es igualita a mí hoy. ¿Qué es mi amor? ¿Qué? ¿Tu pezuña? ¿Tu pezuña? ¿Tu pezuña? ¡Jojolete! ¡Ay! ¡Ay! UuuhBebe ! Ya... ¡Ahora sí! ¡Ay qué rico mi commission, me VESA! Oh, qué risco, mi hijito. Esa es loco. Loquita, loquita como tu madre. Qué bonitos sus ojos. Esa risa. No sacar pelotas, dice ahí. No, ahí dice no sacar pelotas. Las pelotas, sí, ahí están, igualitas. Ahí está. No, mi amor, qué risquita preciosa. Mi reina. Ay, qué rico, mi hijita preciosa. Ay, cuidado, hijo. Qué rico, qué rico, ¿eh? Se vacila, ¿no? Ay. 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 ¿Y qué? ¿Y qué? Ay. 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 mi mamá, agárrate fuerte, que, hija, acá estoy, acá, acá, no, no, ahí no, ay, Rafa, ¿dónde está? Ahí está, 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 ahí está. Uy, uuuh, 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 uuuh. ... ¿Parafón? ¿Y si vos alguna vez está el Rafael jugando bien? Sí, pero ya vamos y después le decimos al pata con nosotros. ¿Qué nos pasa ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que mejor vamos a estar acá. Ay, de munas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿A fe? ¿Qué haces? ¿Qué haces yo y ahora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Allá? ¿Qué haces? 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 ¿Otú? 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 Que haces? Esto es no. La winda, eso es idéntica. A ver. ¿Tú? ¿Otú? A ver. Sí, estamos sarkándoí definitivamente. Gracias, gracias.